Continuamos en Noticiero 9, momento de referirnos al estado de salud de Silvina Luna, esta actriz que en este momento está atravesando una situación muy muy complicada de salud, un cuadro de salud que se ha ido agravando con el transcurrir de los años. Hace 10 años fue sometida a una cirugía estética, en este momento hay cadenas de oración para pedir por su recuperación, está en terapia intensiva, está intubada, su situación es realmente grave y necesita un trasplante de riñón que tampoco se lo pueden realizar porque está con una infección bacteriana. Vamos a hablar de cirugías estéticas y estamos en comunicación con el doctor Walter Romeo Britos, lo saludamos, muy buenas tardes, bienvenido doctor. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos y bueno, para saber un poco, primero, ¿qué le ha llevado? Digo, estamos hablando de una cirugía estética que hoy la pone, ya hace 10 años, ¿no? La ha puesto, pero con el transcurrir del tiempo se conocen nuevos detalles y en este caso la vuelve a poner al borde de la muerte, Silvina Luna. ¿Qué es el metacrilato de lo que tanto hoy se habla? Como habíamos dicho, en medicina, en cirugía plástica en general, en particular en medicina, cuando se coloca algún tipo de implante en estética, el implante tiene que ser reabsorbible, es decir, removible. No pueden ser implantes definitivos, no se deben usar ningún tipo de implante definitivo, excepto, me estoy refiriendo a implantes inyectables. Sí. No se deben usar implantes. Esto es un implante inyectable que se utilizó de manera indebida o inadecuada, desproporcionada, para aumentar el glúteo, fundamentalmente el glúteo, los brazos, las pantorrillas, incluso hasta el muslo, incluso hasta los pectorales. Y realmente las situaciones que se ven son desafortunadas. Si bien es cierto que al principio quedan bien, un par de años, un año, meses quedan bien, después se empiezan a notar las consecuencias que son desagradables. Entonces, realmente situaciones muy, muy comprometedoras para la salud. ¿Qué significa esto? Que no se deben usar, no se deben usar. Pero, como estábamos, anteriormente me estuvo haciendo también un reportaje de otra radio, de una radio, perdón, y hablábamos de lo que se da en medicina hoy, que se llama el intrusismo. El intrusismo es una situación que se da en varios países del mundo, pero fundamentalmente en nuestros países subdesarrollados, donde especialidades que no son aptas para hacer determinados procedimientos, se introducen, por eso se denomina intrusismo, se introducen a hacer algo para lo cual no están capacitados, no están especializados. Para que nosotros seamos cirujanos plásticos, hemos atravesado, por supuesto, además de la carrera de medicina, hemos atravesado tres años de la residencia de cirugía general y después otros tres años de residencia de cirugía plástica. Es decir, aproximadamente seis años de formación profesional para que podamos denominarlos cirujanos plásticos. Hoy, en algunos lugares, con una especialización, entre comillas, de tres meses, te dan el título de estética, de, bueno, en fin, algún título, que permite, o supuestamente permiten hacer casi cualquier tipo de procedimiento. Y esto no está bien. Esto es peligroso para la salud, porque más allá de que son situaciones estéticas, es una situación de salud, el paciente tiene que saber que está poniendo su cuerpo, su salud en manos de un profesional que debe ser apto para realizar el procedimiento. En este caso, que se habla del doctor Lotok, y no muy conocido en el mundo de la farándula, porque no es solamente a Silvina Luna, sino también ha atendido a otras pacientes que también la han pasado igual de mal. Estamos hablando de un profesional, primero, que no es cirujano plástico, y que utilizó este producto, el metacrilato, ¿para qué se utiliza? ¿O para qué no debiera de utilizarse? El metacrilato se utiliza para fines protésicos, en traumatología o en odontología. Nada más. Se utilizó en algún momento, hace más de 10 o 15 años, para rellenos de surco nasogeniano, o algún pequeño relleno facial, pero en un centímetro cúbico o menos. Se descartó porque los resultados no eran buenos y tenía muchas complicaciones. Entonces, únicamente se empezó a fabricar en Brasil, hasta que también se dejó de fabricar en Brasil. Entonces, hoy prácticamente no se consigue, bueno, no es que prácticamente no se consigue este producto. Entonces, por todas las complicaciones que traía su utilización. Claro, personas, llamémosle inescrupulosa, porque yo no creo en la maldad de la persona por la maldad de sí misma. Entonces, personas inescrupulosa o con pocos conocimientos con respecto a las desventajas o a las probables consecuencias de este producto lo utilizaron de manera indiscriminada. Se colocaban 600 centímetros cúbicos cuando, te repito, se llegó a utilizar nada más que estaba, entre comillas, aprobado en algunos países, pocos países, para surco nasogeniano, pero no más de un centímetro cúbico. Pero, imagínate, se colocaban 600 centímetros cúbicos, 700, 800 centímetros cúbicos en cada glúteo. Una locura, una locura. Por supuesto que el organismo en algún momento se defiende, porque esto es una defensa, se defiende ante un cuerpo extraño y se defiende como puede, pobre, porque le tiran 600 centímetros cúbicos de un material que no conoce y se defiende filtrando, en este caso filtrando el riñón. De tanto filtrar, el pobre riñóncito se cansa, se agota y se produce una insuficiencia renal. Al producirse una insuficiencia renal, por los depósitos de calcio, el riñón se agota, no puede seguir filtrando la orina y llevar a la diálisis. Esta diálisis, que se hace tres veces por semana, a esta pacientita le produjo una complicación bacteriana y está en este momento con una infección grave. Bien, doctor, este producto, se decía, es similar a este pegamento que dice nada, nada, lo despega. Sí, es un primo hermano, pero no tiene nada que ver, es un primo hermano lejano. Imagínate, uno se utiliza para ferretería, para llamarte de alguna manera, y el otro se pretendió utilizar para estética. Sí, es tremendo. Una verdadera barbaridad. Ahora, doctor, por último, y agradeciéndole su tiempo, porque cada vez se ven más centros, como usted decía, de cosmetología, de estética, prácticas que se realizan por profesionales, a veces profesionales, o pueden ser médicos, pero no especializados, o cosmetólogas, o esteticistas, y demás. Vemos inyecciones de todo tipo y de toda clase. ¿Cuál es la recomendación en este sentido? A veces, pretendiendo hacer economía, uno puede terminar en espacios que le cuestan la vida. Y está el caso en Corrientes, hace poco tiempo también, de esta joven que, previo a su boda, se quiso hacer una liposucción, también de manera ambulatoria, y lamentablemente lo pagó con su vida. Yo, Ana, lo que siempre decimos, hay, esto es increíble, ¿no? Pero bueno, hay odontólogos que están haciendo procedimientos estéticos, odontólogos, botox, rellenos, cirugías estéticas, hay oftalmólogos que están haciendo procedimientos estéticos, o sea, yo no estoy en contra de nadie, de los colegas que se hacen, la especialidad que hagan, pero a mí no se me ocurría ir a tratar una caries, por ejemplo, a mí no se me ocurría ir a hacer, a indicar un anteojo para un estrabismo, para una miopía. Entonces, cada uno tiene que saber los límites de su especialidad. Pero también es el profesional que debe saber. En el caso de esta pacientita, que tuvo ese desgraciado incidente, lamentable, tremendo, indeseado por todo, por todo, por todo profesional, médico, por todo el mundo, pero fundamentalmente nosotros los médicos nos criamos, nos formamos para salvar vidas, no para destruirlas. Entonces, es tremendo, es catastrófico para nosotros. Este profesional tampoco era especialista. Entonces, la recomendación para los pacientes es que indaguen, que averigüen, todo procedimiento estético se debe hacer en el ambiente adecuado, es decir, en un quirófano, con un grupo de médicos que controle, o sea, que controle, no sino que acompañe al profesional. Un ayudante, que preferentemente debe ser médico, un cardiólogo, un anestesiólogo, en un quirófano habilitado. No se puede hacer procedimientos, no se deben hacer procedimientos en un consultorio, no se deben hacer, los consultorios no están habilitados para hacer procedimientos quirúrgicos, por más que minimicen, que digan, es chiquititito. Chiquititito, yo comentaba hoy anteriormente, por ahí los pacientes tienen miedo de ingresar al quirófano. El procedimiento, la lipo, por ejemplo, la lipoaspiración, liposucción, es ambulatorio. Vamos a hacer un quirófano. Ay, no, pero me da miedo entrar en un quirófano. No, 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 al contrario. A uno le tiene que dar miedo hacerse un procedimiento en un consultorio, con un par de guantes, nada más. Eso es lo peligroso. No ingresar a un quirófano que es el ambiente adecuado para realizar un procedimiento quirúrgico, por supuesto. A nadie se le ocurriría, a mí no se me ocurriría ir a hacer una consulta en un quirófano, porque no es el ambiente adecuado. Bueno, a mí tampoco se me puede ocurrir hacer un procedimiento quirúrgico en un consultorio porque no es el ambiente adecuado. Doctor, le agradecemos... ...de la responsabilidad también del paciente. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. Bueno, y ojalá sirva esta experiencia lamentable, ¿no? Tristísima que está atravesando Silvina Luna para que también todos tomemos conciencia. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes. Salud, Karim. Gracias. Muchas gracias. El médico cirujano plástico Walter Ebritos Romeo en diálogo con Noticiero 9 al mediodía.